El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praneras reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi ser. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite de un piste, Señor, y tu copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre omnipotente, a su Hijo Jesús el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, con los siglos eternos amén. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 Gracias.